Listo. Vamos a empezar. Hoy tenemos la guía de esta semana. Una guía para practicar y es. ¿En cuál es el medio diseño? No es el medio. Compartir. Bueno. Todavía nos falta. Pero bueno. Listo, pues. Ya vamos a empezar entonces porque no entraron más compañeros. Listo. No sé si ya la, ya la tienen impresa. Hoy vamos a hacer castellano y matemáticas. Vamos a tratar de ver toda la, todas las, las guías. Las guías son guías de trabajo. Entonces, estas guías, pues sí deben tener las empresas. Para poder desarrollarlas. Desarrollarlas. Entonces, Isabela. Activa tu audio. ¿Alcanzas a ver lo que dice? Sí, señor. ¿Me haces un favor? ¿Me ayudas con la lectura? Sí, señor. ¿Ya, profe? Sí, ya. Y Ginasio Ginasio no toca Ginasio no toca los timbales los timbales ni el sa so son y usa pa que las Listo. ¿Quién crees que es Ignacio? De los cuatro que están ahí, ¿Quién crees tú que es Ignacio? Ya sabes que no toca los timbales. ¿Sabes qué son los timbales? No. Bueno, espérame. Los timbales son los tambores que no sé si tú has visto salsa, si alguna vez has visto tocar salsa, tal vez no, pero entonces son dos, 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 dos tambores medianitos que tocan con las baquetas delgaditas. ¿Listo? Esos son los timbales. ¿Listo? Esos son los timbales. El saxofón es un instrumento de viento que usa Lisa Simpson, no sé si también lo has visto, pero las baquetas, las baquetas son los palitos que uno usa para tocar. Entonces, ¿Cuál sería Ignacio? De los cuatro que están ahí. El niño pequeño. ¿Y cuál es el niño pequeño? El que está tocando un solo tambor. Ah, perfecto. Listo. ¿Y por qué el niño pequeño es? Entonces, este sería Ignacio, ¿Cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ay, perdón. Listo, Isabela. Entonces, le voy a dar a Juan David, que me levantó la mano. Señor Popé. Ahora, ayúdame con el siguiente cuadro. Señor Popé. Ayúdame a leer el siguiente cuadro. Ayúdame a leer el siguiente cuadro. ¿Instrumentos de qué? Eh, eveto. De viento. Listo. Entonces, a Sebastián le encantan los instrumentos de viento. ¿Quién será Sebastián? El de Gafita. El de Gafas. Ay, perdón. Entonces, Sebastián. Sebastián. Listo. Gracias, Juan. De nada, Popé. Y voy con Matías Cardoso, que levantó la mano. Sí, señor, profe. Matías. Entonces, vamos con el siguiente. O sea, ya vamos con, ya tuvimos a Ignacio, ya tuvimos a Sebastián. Vamos con el siguiente cuadro. El siguiente cuadro de algo, Matías. ¿Qué pasó? Léalo, papá. El de Estela es el primero. No, el que está entre Sebastián y Estela. Vamos, vamos a ver, vamos de izquierda a derecha. El de Sebastián y Estela. Sí, le doy. A Sebastián le encantan los instrumentos. No, ya Sebastián, ya, ya lo leímos. O sea, ya leímos Ignacio y Sebastián. Bueno, léeme cualquiera de los dos que quede. Bueno, Estela. Estela es delgada, pero sopla muy fuerte el trombón. Listo. Esa es fácil porque solo hay una niña. ¿Cuál es Estela? La delgada. La que tiene el trombón, diga. La que tiene el trombón. Y la primera. ¿La mera? La primera. Listo. Entonces ponemos acá a Estela. Listo. Gracias. Dejar la mano de mi amigo. Y, pues, ¿qué más quiere participar? Levanta la mano el que más. El que quiera hacer la última. Ya la última. Listo, Yair. Yair, léeme el último. El que falta. Miguel. ¿Cuál es, proje? Miguel. Mire. ¿Es eso el último? Miguel es el que falta. Ay, Dios mío. Este es el último. Estela es delgada. No, Estela es la que ya la leyeron. Entonces. Entonces. ¡Anda! ¡Y esa ya! Mírela. Miguel. No, Miguel. ¿Quién es? Mírela. ¿Quién es eso? ¡Ja! Miguel Casio Miguel Casi Miguel Casi Miguel Casi no se ve porque se ve porque la tapan los timbales listo Miguel Casi no se ve porque lo tapan los migales los timbales listo entonces este hoy estoy como embolatado con esto entonces Miguel es este listo eso es todo lo que tienen que hacer en su guía este es el primer ejercicio de la guía es leerlos y ver en donde va cada uno listo es tela es delgada pero sopla muy fuerte el trombón Sebastián le encantan los instrumentos de viento a Ignacio no le toca no toca los timbales ni el saxofón pero usa baquetas y a Miguel Casi a Miguel Casi no se ve porque lo tapan los timbales listo voy a dejar de compartir porque entró 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 Melani ahorita hola Melani ¿cómo estás? bueno estamos haciendo la guía Melani vamos a seguir listo ahora vamos con esto inventa un título para el cuento listo ¿qué vamos a practicar en esta guía? en esta guía vamos a practicar escritura ¿por qué? porque ustedes ya practicaron lectura o sea ya hemos practicado mucha lectura pero también nos toca escribir y pues vamos a usar un ejercicio unos ejercicios que nos ayudan en la escritura que es ver las imágenes cuando nosotros leemos un libro el autor o los buenos autores para mí son aquellos que me hacen ver las cosas las cosas que ellos están contando los que me cuentan algo y me hacen ver dónde está la ciudad cómo es si es fría si hace calor todo eso es muy importante en la escritura porque cuando tú cuentas algo escrito estás dando por sentado que la persona que está leyendo no sabe de qué estás hablando tú entonces ahí hay que pensar en qué yo debo de escribir ¿listo? recuerden que para escribir yo lo que tengo que usar es muchos adjetivos entonces yo debo contar cómo son las cosas cinco minuticos ahí ustedes van a escribir voy a comenzar con Santiago Suárez ahorita entonces les voy a dar cinco minuticos para que comiencen a pensarse la historia de pronto comiencen a escribirla tranquilos hoy no vamos o sea hoy qué vamos a hacer vamos a tratar de avanzar lo más posible de pronto pueden comenzar a escribir en esta guía es importante que ustedes escriban escriban y escriban ¿listo? en la guía anterior nosotros también hicimos un ejercicio de escritura en el cual por lo menos las que estaban presenciales pues escribieron algunos muy poquito algunos simplemente dicen una gallina sentada un huevo se rompió salió un pollito el pollito se fue detrás de la mano y ya traten de mejorar eso ahorita vamos a hacer ahorita vamos a hacer el ejercicio yo les voy a preguntar uno por cada imagen y vamos a ver qué construimos ¿listo? entonces tienen ahí cinco minuticos para comenzar a escribir y en cinco minuticos o sea a las siete y veinticuatro minutos comienzo a preguntar yo estoy calificando hoy también participación o sea ya Isabela tiene un punto Matías Cardoso tiene un punto Juan David tiene un punto Yair tiene un punto voy a tratar de dar la palabra a todos pero quiero que sea por participación por ejemplo Santiago Suárez ahorita que está levantando la mano ya lo tengo en cuenta para comenzar pero espero que no me toque a mí decirles sino que ustedes mismos sean los que participen entonces a escribirse digo ខ ¿Alguien? 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 Gracias. 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 Listo. Recuerden que tienen que ser descriptivos. Yo sé que la gallina no tiene color, ni los huevos, ni el pollito, pero deben tratar de contarme cosas como esas. Bueno, qué pena, voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir porque entró Justin Hill, entonces, para que él también pueda ver el ejercicio. Justin, lo que estamos haciendo es que con estas imágenes, estas imágenes están en la guía, o sea, si ustedes no alcanzan a terminar todo el ejercicio, no importa, lo terminan ya después de clase, pero quiero por lo menos cuatro me van a contar esta historia, otros cuatro, la siguiente y así. Listo. Ya hay dos participantes que levantaron la mano, o sea, que las dos primeras imágenes ya están. Ahora quiero. Y otros dos también me ayuden. Gracias. 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 Listo, Juan David, ahorita no te voy a tener en cuenta a ti porque tú ya pasaste. ¿Listo? Justin, debes estar escribiendo algo sobre estas imágenes que estás viendo. Entonces vas a ver las imágenes y vas a tratar de contarme una historia escribiendo qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Gracias. 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 Listo, entonces Santiago, ¿dónde está Santiago ahora? Santiago Suárez Santiago Suárez ¿Cómo va, Santiago? Bueno, Santiago, ayúdame con la primera imagen Dígale, dígale, Santiago Había una vez una gallina Que estaba esperando sus pollitos Mientras se sentaba sobre los huevos Para mantenerlos calientitos Que fue tejiendo Escarpines 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 De De lana muy suave Listo Entonces, no voy a anotar todo porque no me cae Pero está muy bien Listo, muy bien, Santi Bueno, entonces, si ven Santiago me contó cosas que no estaban acá Por ejemplo, que estaba tejiendo escarpines Bueno, o sea, zapatitos de esos para bebé Y había una vez una gallina Que estaba esperando sus pollitos Mientras tanto, tejía Muy bien Perfecto Ahora voy con Matías Rodrigo Hola, profesor Hola, Matías Entonces, Matías Ayúdame con el siguiente Puso un huevo Y está medio roto Porque, miren Tiene como una Como que le rompieron un poquito Parece un poquito roto ¿Verdad? Eso tiene sentido Sí Para salir Para poder salir el pollito En la tercera Pues ahí No, no, no Solo la segunda ¿Listo? Entonces, puso un huevo y está medio roto Pero entonces tenemos que darle Como continuidad O sea, no tanto que me lo cuentes O sea, una cosa es hablar Porque la expresión es escrita y oral Son distintas Cuando yo cuento algo Uso un mecanismo Que es más gestual ¿Cierto? O sea, cuando yo te estoy contando algo Yo uso mi cuerpo también Para apoyar Lo que cuento Cuando yo estoy escribiendo No tengo ese recurso Entonces Puso un huevo Y está medio roto ¿Por qué estará medio roto? Porque va a salir Un pollito Porque va a salir Un pollito Listo Perfecto, Matías Entonces Es que creo que estaba continuando la clase Listo Gracias, Matías Bajar tu mano Y voy a ¿Dónde está Matías ahora? Ah, ya Listo Juan David Y Jair Los dos quieren participar Pero voy a pasar Primero Perdóname, Juan David Voy a pasar primero A Sebastián Lozano Y si nadie más le levanta la mano Pues ahí sí vuelvo a dar la palabra Sebas Gracias, profe ¿Cómo estás? Bien, profe Gracias Listo, Sebas Entonces La tercera ¿Cómo sería? Ya el pollito Nacía Del cascarón ¿Y qué más? ¿Nada más? No, nada más Fue lo único que se me ocurrió decir Ah Bueno Está bien Listo Recuerda Recuerda que tienes que mejorar Esa parte ¿Listo? Pensarlo un poquito más Y tratar de meterle algo más De pronto Escribir cómo nació Cómo era el pollito ¿Listo? Bueno Entonces ¿A cuál de los tres? Bueno Voy a pasar primero Juan Navarro Pero Juan Señor Listo Juan La tercera El siguiente ejercicio Yo no te paso ¿Listo? Bueno Sí, señor Para poder pasar A todo el mundo Entonces Juan La última imagen Ay, perdón La última imagen Fue que lleno El pollito Y salía Con Tu mamá Listo Listo Perfecto Para este ejercicio Está bien Pero Recuerden Que tienen que ser Más descriptivos Entonces Voy a contarles Yo Una historia Con base En esos Imágenes No quiere decir Que ustedes La van a hacer Igual que yo Van a tener Que mirar Que le van a meter A la historia Nos quedan Diez minuticos De clase De esta clase La segunda Llamo lista Bueno Puede ser Que comiencen Con había Una vez Érase una vez También se puede decir O simplemente Comienzan a contar Por ejemplo Una mañana Muy fría Estaba la gallina Empollando sus huevos Mientras Trataba De mantenerlos Calientes Sintió Que debajo De ella Algo Se quebraba Y comenzó A sonar Un ruido De La gallina Se asustó Se paró Rápidamente Y vio Que el cascarón De uno De los huevos Se estaba Rompiendo La gallina Miró Con gran gusto Que su hijo El pollito Amarillo Estaba saliendo Del cascarón Con gran Agilidad El pollito Amarillo Comenzó a romper La cáscara Del huevo Hasta que Pudo liberarse De ella Luego La gallina Lo invitó Para salir A conocer A sus demás Hermanos Que ya habían Nacido Para esa época Listo Eso Fue una narración Mía Y Es algo Que ustedes Pueden hacer Ya le doy La palabra A Melanie Melanie Me va a ayudar Con la siguiente Narración Listo Por eso Dejé de compartir Para no tener que borrar Listo Esta es la siguiente Este ejercicio Lo vamos a hacer En cinco minuticos Y pregunto Y pregunto primero A Melanie Si se nos llega a cortar Recuerden que nos volvemos A conectar Y A ver Melanie Dime Profe Es que yo me tengo que ir Porque es que mi mami Se va a trabajar Y me toca Y le toca Un poquito Y me demora Un poquito En conectarme Otra vez Perfecto Igual Pues estamos en clase Hasta las nueve Y a las diez Vamos a volver Mientras voy Donde mi abuelita Listo Entonces ahorita Te espero Para que te conectes Listo Chao Gracias Listo Van pensando En que van a escribir De este cuento Realmente no necesito Que lo escriban todo Necesito que lo piensen Por lo menos Comiencen a idear Y ya ahorita Les doy la palabra Gracias 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 Listo Entonces ¿Quién quiere comenzar? Yo voy a pedir la palabra Porque Me preocupa Que no participen todos Entonces voy a ir Con Melan y Gabriela Señor Profe Listo Entonces Comencemos Con la primera imagen ¿Qué se te ocurre? Tú ves esta imagen Y tú dices ¿Qué está haciendo Esa niña? Está cultivando Profe Listo Entonces ¿Cómo se llama La niña? Por ejemplo Ponle un nombre Ponle un nombre María Profe Listo Entonces tú puedes Escribir ahí Una mañana O una tarde O una noche O el momento Que tú quieras María Estaba cultivando ¿Cierto? Y puedes colocar Por ejemplo Cuando de repente O sucedió O de un momento A otro ¿Sí? Para conectar Con la otra imagen Entonces tú ¿Qué utilizarías? Entonces cuéntamelo tú El pajarito cayó Lo recogió Lo recogió Lo recogió Listo Perfecto Entonces mira Cuando vayas a escribir Melanie Tú puedes comenzar María Una niña O una Una niña pequeña O una niña muy bonita ¿Sí? Me vas a contar Cuando escribas Me vas a contar Todo lo que tú crees Que es María Porque es importante Que tú me narres Un personaje Me lo cuentes Me digas Si ella Ella cultivaba Porque vivía en el campo Ella cultivaba Porque estaba con sus abuelos En el campo Ella cultivaba ¿Por qué cultivaba? Porque igual Si tú dices Que está cultivando Es porque ella O está en el campo De vacaciones O está en el campo Viviendo ¿Cierto? Entonces es importante Que tú me escribas eso Que me escribas ahí Pues quién Quién era María También ¿No? Entonces Esa es una de las cosas Que tenemos que hacer Y que vamos a practicar Mucho en tercero En tercero No quiero escritos De simplemente Una niña Acurrucada Una niña Acurruca Se paró Y fue el pajarito El pajarito está en la aula El pajarito voló No Sino que me cuenten Un poquito más Porque Yo sé que al principio Cuando uno comienza a escribir Uno es muy de La niña Recoge La niña Se para La niña Deja a comer La niña Suelta al pájaro Y ya Y eso Y eso Es una narración Pero es una narración Muy pobre Entonces necesitamos Enriquecer Esa es una narración ¿Listo Melanie? No me le voy a Sí señor Listo Melanie Entonces voy con A ver Quién Ya sé que Mi amigo Matías me quiere ayudar Pero voy a dar la palabra A Joan Castillo Para que me ayude Con la segunda imagen Y ya voy con Matías Tranquilo Matías Joan Castillo Nos queda un minuto Bueno Joan Me va a tocar Dar la palabra Entonces a Matías Bueno Matías Ayúdame entonces Porque Joan No activó Su audio ¿Cuál? La segunda ¿La segunda? Sí Bueno Lina era una niña Muy juguetona Y de pronto Encontró A un Gorrión Al cual Quiso Ayudar Ya que Estaba Flaco Y desnutrido Alimentándolo Por Ah Por meses Muy bien Si ves Muy bien Excelente Me gustó mucho Que le diste Le diste Tiempo Por ejemplo Ahí no Ahí no nos muestran Que son meses Pero Bien